Hijo y ángel caído de rodillas por salvación No hay nada mejor que saber que no se vivió Te confío en tus manos de peado Te pido que el resto del mundo siga tu mano Deseo que tiene mi corrupción Que cuando me cruce siga el Señor Tu alma, los montes se postran Tu alma, se llama la festa Están libres del pecado del mundo No hay nada mejor que el resto del mundo siga tu mano No hay nada mejor que el resto del mundo siga tu mano No hay nada mejor que el resto del mundo siga tu mano El ángel de su vida En el medio De un mundo que se llega Que en pedazos Se va batando de aquí En ese punto Me ha dado ese ritmo Cuando levanto mi cruz Me sigo Señor Cuando levanto Los montes se encontrarán Con todas las semadas Estén en el medio De un mundo que se encontrarán De un mundo que se encontrarán De un mundo que se encontrarán Que se encontrarán Creerima de su vida Que Jeerima 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 de su vida ¿Adónde me guíes testigo? Mi cruz levantaré ya ¿Adónde tú vayas yo? Mi cruz levantaré ya ¿Adónde tú vayas yo? ¿Adónde tú vayas yo? ¿Adónde tú vayas yo? ¡Tengo que estarme conmigo y de ti! ¡Tengo que estarme conmigo conmigo a mi, ¡tengo que estarme conmigo! ¡Tengo que estarme conmigo y de ti! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!